La Champions League regresa a la acción y las semifinales arrancan este martes. Por un lado tenemos al Rey de Europa contra el actual campeón de la Premier League. Real Madrid se mide al Manchester City en una revancha de las semifinales del año pasado, donde los merengues ganaron el pase a la final después de dos intensos partidos contra los Citizens. El City sigue en busca de su primera orejona y para poder conseguirlo, primero deberá vencer al rival que todos desean evitar. Los dirigidos por Pep Guardiola vienen de una racha de 20 partidos sin perder, de estos 17 son victorias. Desde el 5 de febrero no conocen la derrota en ninguna competición, siendo la última la que sufrieron contra el Tottenham en la Premier League. Por su lado, el conjunto español viene de ganar la Copa del Rey este fin de semana y sigue en busca del bicampeonato en la Champions League para así llegar a 15 Copas de Europa. Los ingleses consiguieron su pase a la siguiente ronda tras derrotar al Bayern Múnich con nuevo entrenador integrado, mientras que los merengues lograron su pase a las semifinales al derrotar al Chelsea. De los cuatro partidos que se han disputado en España para este enfrentamiento en Champions League, el Real Madrid ha ganado tres de estos encuentros, mientras que el Manchester City ha conseguido una sola victoria. Se enfrenta el máximo campeón de esta competencia y el equipo más constante de la actualidad para una batalla de ensueño. Canal 28 Daniel Romero Reyes